Muy buenos días amigos, amigas, estamos con el iniciado Mauricio Serra Galán, un politólogo muy acertado, una persona que ha tenido una amplia experiencia y trayectoria dentro de la fila del Partido Revolucionario Institucional, creador de la corriente crítica de este partido y bueno, un analista mucho, mucho, muy incisivo y queremos preguntarle, licenciado, queremos preguntarle, ¿cómo ves el panorama actual en el cual las fuerzas políticas ahorita del PRI y del PAN se encuentran ya en una franca colisión con un cabeza de vaca innegociable, con un cabeza de vaca que va todo hacia adelante y con un Balthazar Ochoa que si bien fue el candidato designado, bueno, hay ciertas cosas que por ahí están flotando en el ambiente que pareciera entorpecerle el camino hacia la humanidad. ¿Qué panorama es? ¿Qué panorama de tú a tú, entre PRI y PAN? Muy interesante y muy favorable para la vida política de Tamaulipas. El PRI se ve por primera vez verdaderamente amenazado por perder la gubernatura del Estado, ya que la propia historia del partido está yendo en su contra. Tenemos 90 años de gobernar Tamaulipas, la criminalidad, la carestía, los secuestros, la situación de inseguridad, gobiernos de continuismo, gobernadores metidos en problemas legales. Es una serie de cosas que le dan una plataforma de pronunciamiento a la oposición, en este caso al PAN, para que la sociedad voltee a verlos de manera verdaderamente como una opción de cambio. Ante ese panorama, pues el PRI trata de mantener una unidad que dista mucho de existir en este momento y sí vemos a una militancia PRIista muy dividida y muy desconcertada. Por lo tanto, se requerirá un trabajo político muy de fondo para lograr constituirse nuevamente al interior como un enemigo que responda al reto que le está imponiendo el PAN, que trae un candidato verdaderamente peligroso para nosotros, en el cual nos tendremos que enfocar de una manera muy significativa para poder derrotarlo. Porque si no nos vamos a llevar una sorpresa mayúscula. Lo que vienen siendo las cabezas políticas en las regiones, vamos a decirlo, no es tan precisamente en el mismo tejido que Balthazar, porque Balthazar, estructura real de él no trae. ¿De quién va a tomar la estructura? Se dice que es un personaje muy ligado a Montemayor, Eugenio Montemayor, que es un personaje muy ligado a Videgaray, pero también que es un personaje que fue el cargamaletas, así le ponen los analistas en sus escritos, de Tomás de Arrington Rubalcaba y pues que también es muy amigo de Eugenio Hernández Flores. Eso le ayuda, le perjudica o simplemente se neutraliza. Mira, en primera instancia no hay candidato más poderoso que la estructura del partido. Los candidatos tienen un valor y un peso específico por el respaldo del PRI, no forzosamente en sí mismos. Ellos vienen a agregarse al trabajo del partido que es el que verdaderamente lo soporta. La historia de Balthazar en Tamaulipas es en la época de Tomás de Arrington de manera muy significativa y esa presencia le permitió establecerse en el Estado para poder ahorita ser el candidato del partido. Su historial personal realmente tiene un soporte, ¿verdad? Porque viene de grupos políticos que han transitado de manera importante y él tiene una experiencia que consideramos va a ser bastante importante para enfrentar al candidato del PAN. Ok, pero en este caso tendrá que tomar en cuenta forzosamente a los poderes regionales, ¿sí? O sea, hablo de que no vas a poder en un momento dado tú, como se acostumbraba anteriormente, ¿no? Vengo y digo aquí en Tampico, Madero, Altamira, va este, este y este. Van a tener que tomar forzosamente en cuenta la opinión de los poderes o de las cabezas políticas de cada municipio o piensas tú que de acuerdo a la convocatoria vaya a ser designación directa en los municipios en los que aún para los que no sale la convocatoria, entre ellos Tampico, Madero, Almira, o sea, los municipios grandes, ¿cuál crees que sea el modelo a seguir en este caso? O sea, la convención de delegados ya se sacó para unos municipios que no incluyen a los mayores, más que a Reynosa. Y la otra que ves, la designación o dedazo, ¿sí? ¿Va a funcionar un dedazo en este caso? Mira, en principio el candidato no viene a imponer candidatos a presidentes municipales. No tiene ni esa autoridad ni ese poder. El partido ha establecido con mucha claridad quiénes van a ser sus candidatos. Independientemente del procedimiento, el partido tiene un principio básico. Inclinarse por el aspirante para hacerlo candidato que mejor nos garantice el triunfo en cada municipio. Esa va a ser la clave del triunfo en Tamaulipas para el PRI. Ok. Tú siempre has sido muy acertado, mucho muy acertado en tus diagnósticos, en tus análisis y en este momento te queremos preguntar y queremos que nos digas, a ver, vamos a hacer un ejercicio de imaginación política. Vámonos con los municipios primero del sur, en donde Magdalena Peraza Guerra está amenazando, está amagando con jugar por los partidos Alianza, Verde Ecologista y X, el que es L1. Por el otro lado está el gerente de la Comapa, Olado Lawrence, también la vez anterior quiso ser, no fue, ahora quiere jugar de nuevo. Y por el otro lado se encuentra Eduardo Echavarría, actual diputado en la legislatura local. En este panorama que están esos tres, ¿a quién crees tú? ¿Dónde crees tú que recaiga la nominación? Vamos a hacer ese ejercicio. Te voy a tomar el reto de preestablecer quiénes pueden ser nuestros candidatos en esos municipios. Por lo menos en Tampico, a quien nosotros vemos mucho, muy bien posicionado y con mucha presencia y bienvenido por la ciudadanía, es Eduardo Hernández Echavarría. Eduardo Hernández Echavarría, perfecto. Ciudad Madero, una pugna siempre fuerte entre petroleros y ciudadanía o Guadalupe González Garbán. Está ahorita el secretario general de la sección de petroleros, una persona se ha pedido Oliva y también Guadalupe González Garbán, son los más fuertes ahorita que suenan. Te cedo. En Madero no tengo la menor duda que el factor petrolero va a seguir teniendo la oportunidad de designar candidato para que el partido lo considere como su candidato en el proceso electoral próximo. Ok. Oliva, vamos con Altamira. Altamira es una situación, siempre ha sido muy difícil, tuviste delegado en Altamira cuando tuvieron que sacar un proceso hartamente, muy difícil y lo sacaste adelante. Ahora, en esta ocasión vuelve Javier Gil a querer ser presidente municipal, ya una vez que fue presidente municipal, viene también empujando muy fuerte a Griselda, Griselda Carrillo, hija de Sergio Carrillo y sobrina de Pedro Carrillo que también a su vez quiere ser presidente municipal. ¿Para dónde te intimas? Definitivamente que necesitamos manejar la equidad de género, el partido tiene la obligación de llevar 22 mujeres a candidatas a presidentes municipales en Tamaulipas y Griselda Carrillo por esa condición y por su posicionamiento será la candidata del Partido Revolucionario Institucional en Altamira. Victoria, tú conoces aquí en la capital perfectamente bien, sabes quiénes son los que aspiran, dínoslos y danos tu veredicto. De tiempo atrás yo siempre he pensado que el candidato natural y obligatorio en Ciudad Victoria es Enrique Cárdenas de La Villana. En segunda instancia tenemos muy bien posicionado a Óscar Almaraz, está entre ellos dos la oportunidad de ser el candidato de nuestro partido. O sea, ¿pero tú vaticinas que sea? Enrique Cárdenas. Enrique Cárdenas. Triunfador incluso. Triunfador, ok. Con Gustavo Cárdenas, con Gustavo Cárdenas del Movimiento Ciudadano que se mencionaba para gobernador o también para alcalde, ¿cuál es tu opinión? ¿Se va para gobernatura o se va para alcalde? Gustavo Cárdenas tiene una cualidad histórica en Tamaulipas en la cual siempre ha negociado su posicionamiento. Por lo tanto no esperamos que en esta ocasión sea diferente. Gustavo será el candidato del Movimiento Ciudadano a la gubernatura porque ahí nos es más útil y nos da un mejor dividendo electoral. A ver, ¿cómo nos es más útil? Me confunde. Nos es, tú eres triunfista, él es del Movimiento Ciudadano. Gustavo tiene la desventaja de que siempre negocia con el partido en el poder. Por eso, digo, nos es más útil ahí porque él vendrá a cumplir un requisito que nosotros le habremos de pedir porque Gustavo siempre ha sido un buen militante, muy disciplinado a las instrucciones de nuestro partido. ¿O sea, no va a jugar en serio? Gustavo nunca ha jugado en serio. Eso lo tiene que saber la ciudadanía, lo tenemos que decir con toda honestidad y franqueza. Gustavo nunca ha jugado en serio, no es una persona que garantice la confianza de los ciudadanos cuando le dan su voto y él se sube a las negociaciones electorales de manera permanente y esta no será diferente. ¿Va por negocio, va por dinero? Es un empresario metido a la política en el que siempre ve el beneficio económico. Ese es Gustavo Cárdenas en Tamaulipas. Vaya, una apreciación muy dura, muy dura, pero bueno, viniendo de ti, tenemos que tomarlo como una realidad. Francisco Chavira Martínez, aspirante a candidato independiente, una de las figuras nuevas que sale a la palestra política. ¿Tu opinión acerca del aspirante a candidato independiente? ¿Te va a lograr, no va a lograr, cómo va a incidir en el juego político de Tamaulipas? Chavira tiene un reto muy fuerte. Incluso las gentes como yo de partidos que vendríamos a ser opositores de él ya en un proceso electoral, nos daría mucho gusto ver que cumple los requisitos y verlo en las boletas electorales. La ciudadanía necesita ser representada a través de un ciudadano independiente. Hacemos votos verdaderamente para que Chavira logre estar en las boletas electorales y participe en Tamaulipas como candidato independiente. Creo que haría un magnífico papel y vendría a establecer la figura de manera definitiva en Tamaulipas. Bueno, bueno, ya tenemos las definiciones de los principales municipios, bueno, de lo que es el sur. Rapidito, vámonos hacia el norte, Nuevo Laredo. Nuevo Laredo, ahí hay un hombre que tiene un posicionamiento histórico, ¿verdad? Porque su propia esposa ya fue presidenta municipal de ahí. Es el actual líder del Congreso, Ramiro Ramos, ¿verdad? Con una competencia muy cerca también por una fémina de muy buen trabajo reciente, Yalila Abdalá, que también cualquiera de los dos sería un magnífico candidato, me inclino más por Ramiro, ¿verdad? Este, para que llegue a la candidatura del partido. ¿Reinosa? Pero, Reinosa es la ciudad más competida en este momento dentro del partido. Tiene varios hombres ahí participando muy fuerte, ¿verdad? Con muy buena oportunidad cualquiera de ellos. Y tiene una mujer, una mujer muy significada en el trabajo político que es la esposa de Oscar Luger. Y yo creo que cualquiera que sea nuestro candidato ahí la va a ver muy complicada porque la candidatura de cabeza de vaca va a arrastrar a Reinosa hacia la oposición y será palista. ¿Matamoros? En Matamoros igualmente, ¿verdad? Tenemos una mujer ahí, Múnica, ¿verdad? Que es actualmente la secretaria del turismo aquí en el Estado. Pero hay un triunfador con una cantidad de votos importantes que es Chuchín de la Garza. Y Matamoros regresará a manos priistas nuevamente con cualquiera de los dos. Bueno, esos, de hecho, son, de hecho, eso con lo que es el sur Tampico, Matamira, conforman cerca del 50% del electorado. Fácilmente. Fácilmente. Ciudad Victoria, el otro porcentaje. Mante, pues no es muy significativo el otro, pero es muy importante también. Oye, ¿tienes idea de quiénes están cuidando el Mante? Mante mantiene ahí a unos triistas de muchos años haciendo un importante esfuerzo por que se les dé la candidatura. Incluso a la fecha, ahorita también tenemos ya la inclusión de una persona que ya fue presidenta municipal de ahí, como es el caso de Javier Villarreal, quien aspira. Y va a ser una carta que el partido puede meter a jugar en la ciudad del Mante. Con buenos dividendos, aunque en el Mante el posicionamiento del PAN es muy importante y considero que fácilmente se nos pueda ir a la oposición el Mante. A ver, un último ejercicio de imaginación política. ¿Cuántos municipios para el PAN? ¿Cuántos municipios para el PRI? ¿Cuántos municipios para el Movimiento Ciudadano? Y, si acaso llegara, ¿cuántos municipios para Independiente? En los candidatos independientes, como nueva figura de participación, yo creo que en Tamaulipas no habrá de tener más de dos, y si acaso quizás uno, de los chicos de Tamaulipas. El Movimiento Ciudadano sí creo que se vaya a llevar de tres a cuatro municipios también de los chicos y del PAN se llevará a Reynosa, el Mante y algunos cuatro o cinco municipios chicos de Tamaulipas. De ahí en fuera, el PRI tiene una mayoría para su triunfo. Acaba de renunciar Antonio Rodríguez, Antonio Rodríguez Torres, Martínez Torres, perdón, Martínez Torres, Felipe Garza Narváez y otros que se han estado sumando, Javier Villarreal, por ejemplo, también. Como operadores políticos del señor Baltasar, ¿qué lectura le das a esto? Eso habla de la gran preocupación que existe dentro del PRI para triunfar en las próximas elecciones. Está convocando a sus mejores hombres para trabajos en la campaña institucional electoral en Tamaulipas. Es una clara muestra de que la competencia será muy reñida y que francamente estamos casi al borde de una alternancia política si el partido no se ocupa de operación cicatriz. No es necesario operación cicatriz. Aquí se requiere algo de mayor categoría. Estamos hablando de una fractura al interior del partido debido a un proceso interno mal manejado. Esa es la grave preocupación y creciente preocupación del partido para sumar sus mejores cuadros al proyecto Baltasar Hinojosa. Una fractura, eso es grave, gravísimo. ¿Por qué prevés tú que pudiera haber una fractura? La fractura se establece por el método que se implementó en Tamaulipas del candidato de unidad fecha que hasta el momento no tenemos la unidad porque no se logró en ese sentido ya que los aspirantes no quedaron conformes con el método elegido por el Comité Ejecutivo Nacional. Pero estaban todos en la foto ahí abrazándose, besándose, bueno, besándose, abrazándose. O sea, ¿había unidad, no? Unidad hasta el momento que se designa al candidato. La unidad se rompe puesto que el corazón de cada uno de ellos se ve afectado. ¿Zancadillas? Bastantes. ¿Aún dentro de...? Aún dentro del partido y en este momento prueba de ello es que no se logra todavía establecer la unidad con Enrique Cárdenas, por ejemplo. Otros, aunque no vendrán a trabajar a territorio en sus distritos porque no están conformes con la decisión. Y muchos escurrimientos que tendrá el partido motivo de este equivocado procedimiento en el que se habla de unidad, pero les dejaron ahora sí que el garrote en la mano a todos. Uf, ¿el factor Ejidio lo reclame? El gobernador en un gran esfuerzo por mantener la unidad dentro del partido y dentro de los militantes, pero es un esfuerzo que si no es con la sumatoria de los aspirantes, que no se está dando, que ahora ya quedaron a la saga con la designación del candidato, es difícil de lograr. ¿Una propuesta de solución que tú pudieras darles a estas personas? Nada fácil porque todos querían ser, ya se veían hasta con la publicidad hecha, como en el caso se detiene, no se les da qué hay, o sea, qué tienen que hacer, incluirlos en el gabinete que viene, devolverles lo que han gastado, o sea, ¿cuál sería ahí la solución? La política tiene un principio básico, política es negociación, el que deja de negociar deja de hacer política, por lo tanto a todos los que participaron deben estar integrados dentro del proceso, dentro del esquema del próximo gobierno de Tamaulipas en las aspiraciones que tengan. Esa es la clave para lograr su integración al proceso electoral y a la sumatoria con Baltasán. Hay que darles inclusión dentro del próximo gobierno, a ellos o a su equipo. Ok, una última pregunta, ¿sí puede perder en esta ocasión el PRI? Sí, estamos muy cerca de una alternancia en Tamaulipas, de una derrota del partido, si el partido no sabe trabajar sus cuadros adecuadamente. Ok, muchas gracias, estimado. Muy bien, a ti.